El equipo tiene que saber en qué dirección va. ¿Cuál es su visión? Por naturaleza deseamos formar parte de una manada y queremos tener un objetivo. Tener una misión nos une. Cuando avanzamos juntos en esa misión, nos olvidamos de nuestras diferencias. Probablemente las dos tareas más importantes del jefe sean seleccionar los miembros apropiados y mostrarles la meta que tienen que conseguir juntos. Después, debe dejarlos solos. Aunque no seas el director de la empresa, sino el gerente de una pequeña parte, tienes que tener una visión de tu parte. ¿Cómo puede destacar tu departamento y acercarse este año a la excelencia? Y como integrante, puedes aportar ideas de cómo tu equipo puede destacar. No tiene que venir todo de tu jefe. Y no alcanza a concentrarse y quejarse de que tu jefe no les ha dado una visión motivadora. Tú también estás en el equipo. También puedes ayudar al jefe a articular la visión. Muchas veces, como está ocupado o no ha pensado en su importancia, el jefe no comunica al equipo el plan o la perspectiva general, sino solo una parte. Pero tenemos que saber cómo encajamos dentro de la perspectiva general para tener una sensación real del propósito. Y puedes ayudar a tus compañeros preguntándoselo a tu jefe. ¿Tienes claro hacia dónde va tu equipo? ¿Le has preguntado a tu jefe cuál es la visión del equipo? ¿Tienes alguna sugerencia de a dónde deberían ir? ¿De dónde deberían ir? ¿De dónde deberían ir? ¿De dónde deberían ir? Gracias por ver el video.